¡Pensionista! ¡Aureta! ¡Presa el trabajo! ¡Presa el trabajo! ¡Presa la pensión! ¡No es crisis! ¡Es capitalismo! ¡No es crisis! ¡Es capitalismo! ¡No es crisis! 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 Esto es una iniciativa que ha tomado el Movimiento Pensionista de Euskalderría para extender fundamentalmente todas las indicaciones. La pensión mínima de 1080 en consonancia con el 60% de la Carta Social Europea que recomienda la Unión Europea y que mientras no se ejecute en Madrid se complemente en el País Vasco y en Navarra a través de los presupuestos. Segundo, la defensa de los servicios públicos, universales y de calidad, que eso se está desmantelando. Y tercero, el trabajo de cuidados compartidos, la brecha de género, en fin, un poco los derechos de las mujeres. ¡Merecidute, pencho duiña! 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 Gracias.